Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso que me pidieron bastante, es de acá de Argentina y es el caso de la familia Pomar. Durante casi un mes este fue un misterio que despertó muchísimas hipótesis y terminó siendo una vergüenza nacional. Si quieren entender por qué sigan viendo el vídeo. Acá al costado tienen mis redes sociales y empecemos con el caso. Esto ocurre en Argentina, Buenos Aires en el año 2009. Ellos son la familia Pomar, compuesta por Fernando Pomar de 40 años, Gabriela Villagrán de 37 y sus dos hijas Candelaria y Pilar de 6 y 3 años respectivamente. Toda esta familia vivía en José Mármol, Buenos Aires. Lo destacable de esta familia es que Fernando Pomar era conocido como un químico y en el momento de los hechos estaba desempleado. En realidad esta profesión de químico no era más que un título de la secundaria que indicaba su tecnicatura. Se había especializado en técnico químico. Pero este pequeño detalle dio lugar a un montón de especulación e hipótesis acerca de lo que en realidad había pasado. El día 16 de noviembre Fernando Pomar tenía una entrevista de trabajo en Pergamino. Acá van a estar viendo el mapa para que se ubiquen más o menos. Para esta entrevista viajaría el 14 de noviembre y se iría junto a toda su familia. En este lugar Pergamino también vivía la madre de Gabriela a la cual llamó el día previo para avisar que pasarían a visitarla. Es decir que ella los esperaba. Partirían en su Fiat de una Weekend color rojo el sábado 14 de noviembre desde el conurbano hacia el límite de la provincia. Gabriela tenía por su parte un hijo de otro matrimonio que el día de la entrevista tenía que rendir un examen así que no pudo ir con la familia. Con todo esto ya planeado parten a Pergamino el sábado 14 de noviembre habiéndole informado a la madre de Gabriela por mensaje de texto la hora en la que llegarían. Lamentablemente entre su casa y Pergamino la familia Pomar desaparece. Pasemos entonces a los hechos de manera cronológica. El 14 de noviembre del 2009 a las seis y media el matrimonio Pomar parte en su Fiat Duna de la vivienda en José Mármol junto a sus dos hijas rumbo a Pergamino como ya dije, su ciudad natal. El matrimonio tenía pensado volver el 16 a la noche. Cerca de las 7 de la noche le mandan un mensaje a un familiar contándole cuándo iban a llegar a Pergamino. Este mensaje decía estamos yendo pero como ya dije nunca llegaron. Cerca de las 8 Gabriela mantiene una conversación telefónica con una amiga abogada de ella que los esperaba para cenar en Pergamino. Durante la conversación Gabriela le dice que se encontraban a la altura de Claypole. A su vez el padre de Gabriela recibe un mensaje de texto que le informa que estarían en Pergamino a eso de las 22. Al no llegar a Pergamino la familia que estaba en este lugar decidía hacer la denuncia a la policía y a partir de este punto empiezan a buscarlos y los medios se enteran de la desaparición. El 19 de noviembre supuestamente según la policía, la fiscal negó este hecho, el celular de Gabriela se activa en Chivilcoy. Y al día siguiente, el 20 de noviembre, surge una imagen que queda en los medios por muchísimos días, siendo objeto de una dramática especulación. Se lo ve en la cámara de un peaje en Villa Espil, en la ruta 7, a Fernando Pomar, solamente a él con su auto. Como pueden ver en la imagen, se lo ve agitado según algunas personas, enojado según otras, con la mano fuera de la ventanilla y la boca abierta como gritando o diciendo algo. Algunos decían que estaba saludando a alguien, otros decía que simplemente estaba hablando al de peaje, pero como dije antes provocó una gran especulación. El 23 de noviembre aparece una segunda imagen en las cámaras de seguridad de otro peaje en la ruta 7, cerca de San Andrés de Giles, tomada unos 20 minutos antes de la otra, en la que se ve a los cuatro integrantes de la familia dentro del Fiat Duna. Acá, obviamente, varias de esas especulaciones se disipan, ya que habían empezado a decir que tal vez el padre andaba solo en el auto y que la cara enojada representaba alguna especie de crimen que había cometido. Vamos a entrar más en eso en las teorías. El 26 de noviembre, un testigo dijo haber visto a toda la familia pasear de manera tranquila por un centro comercial de la localidad de Ameguino, cinco días después de la desaparición. Pero los investigadores descartaron esta versión. Particularmente, digamos que si estuvieran en un centro comercial, es decir, en un shopping, como le decimos acá, realmente habría cámaras de seguridad muchos más testigos. Estas personas estaban siendo buscadas. Ya para el día 26 habían pasado como siete días de empezar la búsqueda, así que realmente sus fotos ya estaban en los medios. Ya se estaban buscando estas personas y había muchos que reconocían las caras de esta familia. Difícil que una sola persona los haya visto en un lugar tan concurrido como es un shopping. El 28 de noviembre, el subsecretario de investigaciones del Ministerio de Seguridad, Paul Stark, viajó a Pergamino y entrevistó a los familiares de los desaparecidos. Diciendo que no se descartaba ninguna de las hipótesis que hasta ahora tenían. Había varias hipótesis para este punto, algunas que eran oficiales y otras que eran off record. Es decir, eran hipótesis ya un poco rebuscadas, así que no se tenían demasiado en cuenta. Aún así no se podían descartar. El 30 de noviembre, la encargada de la Sociedad Protectora de Animales de Tres Arroyos afirmó que los Pomar le dejaron su caniche toy. Las pesquicias lo descartaron inmediatamente. No les había dicho antes, pero el caniche toy iba con ellos en el auto. Se lo habían llevado en el viaje. Este es un detalle en realidad que no vi en demasiados medios inmediatamente. No se habló demasiado del perro al principio. El 1 de diciembre, hallan por segunda vez la casa de la familia en José Mármol, en busca de un arma de fuego que según testigos, Fernando había comprado recientemente por su seguridad, pero no la encontraron. Esto fue parte de esas hipótesis que les decía antes, basadas en rumores en cierta manera y en la foto del peaje. El ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, opinó que el caso Pomar no tenía que ver con la inseguridad. Se inclinaba por la hipótesis de la desaparición voluntaria. El 4 de diciembre, hallan un Fiat Duna Weekend incendiado en Morón, pero luego determinan que era gris y no rojo como el de los Pomar. Continúan los operativos de búsqueda y la fiscal evalúa hipótesis como accidente o secuestro. El 7 de diciembre, ya pasaron muchos días desde el principio del caso, y la fiscal Polis dijo que se evaluaba la posibilidad de ofrecer una recompensa para aquellas personas que aportaran datos sobre el paradero de los Pomar, y aseguró que los iban a seguir buscando sin límite temporal. A todo esto, para el momento, ya se habían supuestamente investigado un montón de lugares por la ruta. Varios policías habían firmado haber buscado en diferentes sectores y no haber encontrado el auto de los Pomar en ninguno de ellos. Porque digamos, una de las primeras cosas que se pensó es que había sido un accidente. Y resulta que para este momento la policía indicaba que no, ya que no se había visto el auto en ninguna parte de la ruta. El 8 de diciembre se encuentra a la vera de la ruta 31, en cercanías a la ciudad de Salto, entre matorrales y árboles, un vehículo Fiat Duna Weekend, de color rojo. Se habían encontrado al vehículo dado vuelta y cuatro cadáveres. 24 días habían pasado de la desaparición de los Pomar, y su descripción era exacta como habían encontrado los cadáveres, incluido el auto. Así que poco tiempo después se confirmó que eran, en efecto, ellos. El 9 de diciembre, tras la culminación de las autopsias a los cuerpos hallados, se presupone que podrían haber quedado con vida al cabo de unas horas tras el accidente. Al menos, Gabriela, por el tipo de lesiones que tenía. Es decir, que la familia había muerto y Gabriela se había quedado arrastrando por unas horas. De este caso hubo muchísimas teorías, muchísimas hipótesis, mientras se iba desarrollando. Digamos que el hecho de que hayan desaparecido no fue particularmente lo que llamó la atención, sino más bien las fotos en el peaje, los rumores y el hecho de que la policía decía que en este mismo lugar donde se los había encontrado, ya habían buscado. Una de las primeras hipótesis fue algo que tenía que ver con el supuesto título en química que tenía Fernando, que en realidad no era más que la especialidad que había elegido en la secundaria. Este detalle sobre su trabajo hizo que aquellos que seguían el caso, pensaran en alguna relación con hacer y vender drogas. Tal vez algo salió mal, por lo que debieron escapar. Nuevamente digo, esto no era del todo posible, su título era de secundario, no particularmente tan complejo como para hacer esto. La madre de Gabriela le comenta a un diario entonces en este momento lo siguiente. Yo no sabía que era técnico químico. Desde anoche se me pone en la cabeza su título. De pronto digo, bueno, pudo haber sido un secuestro, por todo lo que pasa raro con la efedrina. Que lo hayan llevado a él y lo tengan amenazado con su familia. Con eso de todo lo que estaba pasando con la efedrina, se refería a un caso del año anterior. Se refería al triple crimen del general Rodríguez, que estaba vinculado al tráfico de efedrina. El tema es que, si había sido un secuestro por este tema, había algo extraño. No había reportes de que alguien haya pedido rescate. La siguiente teoría indicaba que tal vez había alguna deuda de por medio. Tal vez estaban escapando con la familia completa para dejar atrás a aquellos que los buscaban. Entonces, para probar esto, los investigadores analizaron sus cuentas bancarias. Podía ser que, agobiado por las deudas, Fernando Pomar hubiera decidido fugarse del país con su familia. Pero sus cuentas, al menos las visibles, seguían en orden. Tenían dinero por una indemnización y su hipoteca estaba al día. No parecía que realmente tuvieran problemas de plata. La hipótesis de la fuga voluntaria también comenzó a corroerse porque los documentos de la mujer y de las hijas habían quedado en su casa. Migraciones tampoco reportaba registros de ellos en las fronteras. ¿Acaso podían estar tan amenazados por aquellos que los perseguían que terminaron yéndose por un cruce clandestino? La verdad es que no parecía. Incluso salió este rumor, del cual les comenté un poco antes, de que Fernando Pomar había comprado un arma por la inseguridad y que tal vez había matado a su familia con ella. De ser esta alegación de que tenía un arma real. ¿Dónde estaba? ¿Se la había llevado tal vez para matar a su familia? Es lo que pensaban algunas personas mientras veían este caso en la televisión. Después salió a flote el tema de que tal vez había un conflicto en la pareja. Tal vez en el camino habría pasado algo que provocó a Fernando a matar a su familia. Y a él con ellas. Podría haber sido con la pistola, así como podría haber sido acelerando y desbarrancando el auto. Tal vez huyó a algún lugar lejos donde las asesinó para luego matarse a él mismo. Pero esto último no tenía sentido, ya que a pesar de buscarlos y buscar el auto, no lo encontraban. Y de vuelta, enfatizo en que este vehículo era color rojo. Es decir que, al hacer vistas aéreas, podría notarse algo como eso. Al pasar más de 20 días sin encontrarlos, vinieron las hipótesis menos creíbles. Tal vez habían sido víctimas de una secta o capturados por un ovni. Sin embargo, como ya dije, los encontraron en un lugar de la ruta, muertos con el auto desbarrancado y roto entre el pasto. Pero a pesar de que para muchos el caso ya se había resuelto, en el sentido de que ya los habían encontrado, y que para muchos esto era una vergüenza nacional y nada más. Es decir, que la policía había hecho mal su trabajo. Para otros, esto no era tan simple. Creían que tal vez esto era un encubrimiento, no un accidente, y que no se habían desbarrancado simplemente con el auto. Pasemos a ver por qué se cree que esto no fue un simple accidente de la familia. Primero en principal, el lugar del hallazgo. Donde los encontraron no es un badén común, sino una zanja que tiene 3 metros de alto por 2 de profundidad. Por lo tanto, es difícil que un auto lento y cargado, como este, haya podido pasar por ahí, tal como se afirmó. En esta curva, los vehículos salen de la ruta hacia la izquierda, y en este caso se desviaron hacia la derecha. Un cambio llamativo. Por otro lado, nos deja que pensar el agua acumulada y cómo murieron. El viernes 13 de noviembre llovió muy fuerte, y siguió lloviendo el sábado 14. El lugar es un pozo con un desnivel de más de 2 metros, como dije antes, y debió acumularse mucha agua, entre 40 y 50 centímetros de altura. Si estas personas que estaban dentro del auto fueron proyectadas afuera del vehículo y entraron en un estado inmediato de inconsciencia, debieron haberse ahogado. Por otro lado, si saltó la zanja, ¿por qué las llantas no estaban deformadas y las tazas, que eran de plástico, no estaban rotas ni salidas de su lugar? Además de esto, las ruedas no estaban desinfladas, cosa que se hubiese provocado por el impacto. El tren delantero, ni la punta del eje, ni la rótula del vehículo estaban rotos. Si el accidente sucedió de la manera en que lo presentaron, el vehículo debía mostrar estos daños. Y hay muchas inconsistencias con respecto a cómo presentaron el auto en filmaciones y en fotos. Primero, en principal, estaba bastante limpio para haber salido de un hueco en la tierra. Más aún si había llovido los anteriores días. ¿Por qué estaba tan limpio? ¿Por qué lo sacaron y estaba destruido, pero sin muchas señales de barro o cosas que hubiesen pasado debido al clima y a los días que había pasado ahí? Tampoco tenía marcas de barro en el interior, cosa que definitivamente habría pasado. Como dije antes, los cuerpos habían sido expulsados fuera del auto por el supuesto impulso, pero tampoco tenían barro. De vuelta estamos hablando de un lugar con pasto, un lugar en el que llovió, un lugar donde estuvieron por 24 días tirados y no tenían barro. Es algo muy inusual. Por otro lado, el cuerpo de las chicas estaba bastante descompuesto, perdón por el detalle, pero es la realidad. El cuerpo de las chicas estaba descompuesto, supuestamente por los animales, por los insectos. Sin embargo, el cuerpo de los adultos no presentaba para nada una descomposición similar, cosa que debería haber pasado en 24 días de naturaleza, ya que estaban tirados en el pasto. Se especula también con cosas que fueron reportadas, como por ejemplo la velocidad del vehículo. Según algunas personas, realmente esto no lo sé por experiencia propia, ni tampoco lo puedo comprobar, ese auto no debía correr a más de 100 kilómetros por hora, que fue la velocidad con la que se reportó que había sucedido el accidente. Es imposible que circulara a esa velocidad debido a las características del vehículo y del accidente. Primero que nada, el vehículo era gasolero, también estaba lloviendo en ese momento, era de noche y el estado de la ruta no era muy bueno que digamos. Realmente por estos factores se cree que el auto debía estar a 70 kilómetros por hora y no a 100, como se había reportado, y que el accidente debía haber pasado de manera diferente. Por otro lado, el rastrillaje y la vista aérea. Se supone que revisaron este lugar, este mismo lugar con un helicóptero, y no se lo encontró, estamos hablando de un auto rojo, que entre el pasto se notaría. Y por otro lado estaba también el rastrillaje terrestre, ese que se supone que la policía hizo y firmó. Así que solo había dos posibilidades, que estos policías que debían hacer el rastrillaje no lo hubiesen hecho, o que el auto no estaba en ese periodo desde que desaparecieron hasta el 24. Se especula también que el auto no había dejado una huella en el barro, que se vería desde el helicóptero y también desde la ruta. Y peor aún tenemos cómo se encontraron los cuerpos. Aparte de la descomposición están las fracturas. Fernando tenía una fractura en el cráneo. ¿Cómo se la hizo? Habían caído en el pasto y de una manera en la que no hubiese sido del todo posible. No había pelo ni manchas de sangre en el auto ni en ninguna piedra. Y en la pericia debían reportar esto, pero no se hizo. Y como último también quiero decir que los celulares dejaron de andar por arte de magia. No se pidió un informe completo de las llamadas ni nada por el estilo. No se investigó. Las antenas no se conectaron. Vieron que en varios casos podemos armar toda una línea de tiempo con lugares porque los teléfonos se conectan a antenas en distintas zonas. Y en este caso no fue así. No solo los teléfonos no hicieron esto, sino que tampoco se pidieron las llamadas para intentar ver si había algo raro con la familia. Lo cual me parece bastante extraño. Es decir, ¿por qué se desconectarían los celulares? De la nada. No tiene sentido. A menos de que alguien quisiera ocultar el lugar donde estaban. Más allá de todo lo que les acabo de decir, hubo una especie de cierre con respecto al caso. Como vieron antes, hubo bastante incompetencia de la policía. Supuestamente si no fue encubrimiento. Y es por esto que en el 2007 se inició un juicio contra aquellos que habían afirmado hacer el rastrillaje. Eran tres policías. Daniel Fabián Arrubito, Luis Ángel Quiroga y Benito Faustino Barcos. Eran acusados de falsedad ideológica. Ellos fueron los que hicieron el acta en el cual constaba que habían rastrellado la zona donde se encontró a los Pomar y que no habían encontrado absolutamente nada. En ese momento se absolvió al exteniente Benito Barcos. Sin embargo, en el 2018 se llegó a absolver a los dos policías que habían sido condenados, Arrubito y Quiroga. Así que no quedaron responsables en la causa. Es decir, que el caso quedó no sin resolver, sino más bien como un accidente. Pero muchas cosas que todavía no se pueden explicar. Como el por qué tardaron tanto en descubrir el auto. Más allá de que estos dos policías hayan mentido. Hubo una persona de hecho que declaró haber visto el auto desde un ómnibus pasando por la zona. Él iba en el segundo piso y se podía ver el vehículo rojo en el pastizal. Así que llamó el 911, le tomaron los datos y no pasó nada. No siguió de ahí. Y este es un dato muy importante, ya que ¿por qué no le tomarían la denuncia? Es decir, le dijeron que la estaban tomando, pero en realidad no se hizo nada. ¿Por qué no le tomarían la denuncia a una persona que está hablando de un caso muy conocido en ese momento? Es decir, se estaba buscando a toda la familia en todos los medios y estaban sus caras. Bastante raro que fuese ignorado así como así. Entonces quedan nada más dos hipótesis principales, de las cuales ya hablé un poco. La primera es que evidentemente fue un accidente, que ya está resuelto el caso y que simplemente fue un poco de incompetencia policial. O sea que es efectivamente una vergüenza nacional. Pero la segunda hipótesis es que fue un encubrimiento. Es decir, sí fue un accidente, pero había personas intentando ocultarlo. Y para hablar de esto nos basamos principalmente en la marca al costado que tenía el auto. Esa marca blanca de la cual hablé antes. Era como una línea que podría significar que otro auto a gran velocidad chocó con este, causando el impacto que mataría a la familia. El tema es ¿cuál era este auto? Bueno, se teoriza que fue un patrullero, es decir, un auto de la policía. Entonces quedaría como que el patrullero choca a los pomar, los policías se bajan, los ven muertos y crean esta escena donde parece todo un accidente. Entonces los siguientes 24 días del caso se los pasan sacando evidencias, limpiando absolutamente todo y dejando la escena como si fuese nada más que un accidente provocado solamente por los pomar. Esas son las dos principales hipótesis. Me pueden decir ¿qué creen ustedes? Y bueno, este fue todo el caso. Si concuerdan con alguna hipótesis, alguna teoría en particular, déjenlo abajo en los comentarios. Sepan que los voy a estar leyendo y poniendo corazones. Acá al costado tienen a mis Patreons, si quieren saber más al respecto vayan a la página que está abajo en la descripción. Si tienen más casos, por favor, déjenlos en los comentarios que siempre los leo y anoto aquellos que me piden más. Atrás está mi gata en una caja por si la querían ver. Ahí está. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado, se pueden suscribirse haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.